Trino Mora, la voz de la esperanza. La historia de Trino Mora, un cantante talentoso y apasionado por la música, nos lleva a través de su trayectoria llena de altas y bajos, pero siempre con una voz que toca el corazón de todos los que la escuchan. Trino Mora nació en la ciudad de Caracas, capital de Venezuela, en el año 1943. Un cantante y locutor de música rock pop que cautivó al público de los años 60, 70 y 80. Su infancia y su pasión por la música. Un niño humilde de un pequeño pueblo descubre su amor por la música desde temprana edad. A pesar de las dificultades económicas de su familia, encuentra refugio en su voz y su pasión por cantar. Realizó estudios en los Estados Unidos, donde ahí dominó el idioma inglés. Y en el año 1964, regresa a Venezuela y conforma el grupo musical Los Duendes, con el cual este debuta en el año 1965, en el programa de televisión El Club del Clan. Para el año 1969, este ganaría el primer premio festival La Voz Juvenil de Venezuela, en Maracay, Estado de Araújo. Su primer concierto, Trino decide presentarse en un concurso local de talentos y sorprende a todos con su increíble voz. A partir de ese momento, su carrera comienza a despegar y logra captar la atención de productores musicales. Su primer trabajo discográfico fue en el álbum El Sol No Brillará Más Nunca, estrenado en el año 1967. Y entre sus grandes éxitos están Libra tu mente, del álbum Sé tú mismo, estrenado en el año 1972. Si tienes en tus manos la verdad Mi corazón, del álbum Sé tú mismo, quise recobrar mi vieja libertad y una tarde sin quererte dijeros... Y dile que vuelva, del álbum El Sol No Brillará Nunca Más. Trino firma un contrato con una disquera importante y su música comienza a sonar en todas partes. Sus letras emotivas y su voz única conquistan al corazón de miles de fans alrededor del mundo. Pero a pesar de su éxito, Trino enfrenta momentos difíciles en su vida personal, que ponen a prueba su fortaleza. Sin embargo, su música se convierte en su refugio y su forma de expresar sus emociones más profundas. Pero en su legado, era convertirse en un ícono de la música, no sólo por su talento, sino también por su humildad y generosidad que éste presentaba. Ayudaba a jóvenes talentosos a alcanzar sus sueños y nunca olvidó sus raíces ni a las personas que lo apoyaron en todo su camino. La vida de Trino Mora es un recordatorio de que a pesar de todos los obstáculos que enfrentamos en nuestro día a día, la música tiene el poder de unirnos y sanar nuestras heridas más profundas. Su voz resonará por siempre en nuestros corazones como un símbolo de amor y esperanza. Gracias por ver el video hasta aquí. Si te está gustando nuestro contenido, recuerda que nos puedes apoyar con tu maravilloso like y suscribiéndote al canal para que no te pierdas todos los nuevos videos que estaremos subiendo próximamente. Deja abajo en la caja de comentarios sobre qué cantante te gustaría que habláramos. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.